La verdad, ¿alguna vez estuvieron en una radio así tan libre? ¿Tan descontracturada? No, la verdad que... ¡Ah, tan libre! Le hace honor al nombre. A mí me duele acá la rótula. Buena onda, buena onda. Buena onda en la radio y aparte difunden y tienen la idea de las bandas Ander y para nosotros fundamentales. Bueno, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros somos No resiste a análisis, hoy vinimos dos porque el resto tenía análisis, análisis y a resistir, fuera de hora, ¿no?, porque bueno, está, un análisis raro. Bueno, ¿y ustedes dos quiénes son? Yo soy Marcelo pero me dicen Pitro, digamos, en Portola me dicen Pitro, o sea que me puedo llamar así, y yo soy cantante de la banda, hace unos ocho meses más o menos que entré a tocar con los chicos. Bueno, yo soy Cristian y toco el saxo, guitarra y un poco de coros ahí. Acompañando. Toda la vez no, pero en cualquier momento, en cualquier momento activamos. Che, ¿cómo llega a tener tanta repercusión en el concurso? Digo, 300 me gustan una semana. Bueno, yo tengo muchos amigos que tienen bandas y bueno, se compartió el link y bueno, hablé con mucha gente como la que nos apoye también y bueno, ya en publicarlo en Facebook es como que la gente ya, tampoco se habla de familia. Pero hay 27 comentarios, bueno algunos son de la gente y otros no, otros, pero igual son un montón de comentarios, siempre gente agradeciéndole o gente apoyándolo. Y hay gente que nos apoye y también se generó como una incertidumbre, una inquietud de vernos qué es lo que estamos haciendo ahora, porque digamos que es una banda como decíamos antes, que viene hace un tiempo, pero ahora como que tuvo una especie de nueva formación. Yo por ejemplo entré hace unos meses y metí el saxo y también es como que se movió un poquito de lo que se venía haciendo, se metió un instrumento nuevo, otro color, otra onda y pegamos buena onda entre todos y como que de repente, bueno, la gente que nos conoce individualmente a cada uno. Cada uno también salía a la radio ¿no? Salía a la radio, esto mirá, yo para mí, yo siempre tuve la inquietud del tema de la radio ¿no? y cómo sería y la verdad que ahora que estoy acá me parece que... No, pero no es así. No es así. No, no es así. Hoy es así. Hoy es así. Si es la primera vez... Igual te digo que los escuché en otras veces y está muy bueno, está bueno primero lo que pasa. Y el espacio que nos dan también ¿no? Es algo bastante para... Apoyando a las bandas Sander, digamos este evento que hay el 28 está bueno, nosotros sin la difusión de las radios es como que no te podés expandir ¿no? y para nosotros eso es genial. Creo que es la otra pata de la mesa ¿no? Si no, aparte de la pata. Che, bueno y la gente se siente parte ¿no? La gente bueno... Se resiste a un análisis, la gente cuando ustedes tocan... Yo creo que la idea de la banda es no resistir un análisis básicamente, es decir, no sé realmente qué es lo que hacemos, si es funk, si es rock, es una fusión, cada uno como debe pasar en todas las bandas. Tenemos una fusión diferente y tenemos gustos diferentes también de todo. A mi me gusta y le doy el toque que bueno que... Que a vos te parece. Que a mi me parece. Está bien. Siempre y cuando respetando digamos a la banda, a los compañeros. O sea cada uno hace lo que siente. Básicamente para que sea auténtico tenés que hacerlo. Y pasa así. O sea siempre tenés que tirar un poquito pa'l lado, si el otro es zurdo le tenés que tirar una bocha ahí para que... Claro, si en un centro... Pero siempre, nunca dejando de ser vos porque si no en realidad... No, eso es un... Termina siendo... Es como un... Es el otro. Le das el... Y un tema... ¿Hay? ¿Tema de ellos? Si. Lucas tendrá alguno ahí por ahí. Por ahí cantaba Garay. ¿Y no hay cita? ¿Dónde está? No sabemos. Pregunta a la gente en internet. ¿Dónde está no hay cita? ¿Dónde está el telegrama? Parte 2. ¿Cómo? Parte 2. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Parte 2 Otra vez Salgo a buscarte Y no estás Quiero encontrarte Y no verte más Sin embargo Es otra que va detrás Te olvido despierto Te vuelvo a caer Si es tan difícil de solver Debería animarme Un fuego que quiebra esta vez Ya no vuelvo a curarte Quiero volver y ganarlo otra vez Mi ciclotimia es algo tan normal Puedo dejarte y comenzarte a amar Pero tú sabes que es un parco de amor Puedo impedirte que sigas adiós Si es tan difícil de solver Debería animarme Debería animarme Un fuego que quiebra esta vez Ya no puedo olvidarte Quiero que me digas otra vez Salgo a buscarte Quiero encontrarte y no verte más Pero tú sabes que es un parque de amor No puedo impedirte que sigas adiós No puedo impedirte que sigas adiós Si es tan difícil de solver Debería animarme Debería animarme Debería animarme Un fuego que quiebra esta vez Ya no puedo olvidarte Quiero que me digas otra vez 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 Quiero que me digas otra vez